Una noche tibia Nos conocimos junto al lago azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilumno De tu blanca mano sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi certeador? Con frenesí Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Todo te recuerda, mi amor Te llama, cuñata ahí Ahora sí Que tu suave canto no llega a mí Y con el embrujo de tus canciones Y en la noche hermosa de plenilumno De tu blanca mano sentí el calor De tu blanca mano sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi certeador? Con frenesí Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Todo te recuerda, mi amor Te llama, cuñata ahí Para que tu suba, mi dulce amor Opinerto al lago azul de Ipacaray Estas son la en campaña Muy fuerzas, desde el año Aktiv llamando a día